La muerte acechaba la forma maltrecha del cazador de héroes, esperando reclamarlo al menor momento de debilidad. Madera astillada y claro roto, sangre arrastrando la tierra detrás de su camino hacia los fuegos del infierno y muriendo su humanidad con perseverancia carmesí, el lobo solitario miró a sus cazadores, su rostro reflejado desde sus propias pupilas. De pie en el claro del bosque con la tierra de la cual los cuerpos y la sangre manchaban el suelo agrietado, y llevando la mitad superior del árbol partido, Garu ardió con feroz tenacidad demoníaca para aplastar a los tres oponentes ante él. La sangre tiñó los bordes de su cabello, corrompiendo la plata pura al rojo demoníaco, mientras exhalaba lentamente a través de los dientes apretados, sus vendajes rasgados y un aura roja ondulaban su marco mientras las grietas infectaban la tierra destrozada bajo sus pies. El silencio impregnaba el aire tan ricamente que solo el sonido de innumerables hojas susurrantes soplaba en su oído mientras apretaba el árbol en su agarre. Van, Bomb y Genos estaban frente a él, todos momentáneamente conmocionados por su repentino poder que desafía la lógica. Sin embargo, antes de que cualquiera de ellos pudiera reanudar su lucha, otro grupo se abalanzó desde los cielos. Agarrado por los hombros, dos garras que lo elevaban hacia los cielos con cada poderoso latido de las alas del Fénix, The Hero Hunter luchó, maldijo y amenazó con dejarlo ir, pero no pudo liberarse, a menos que deseara que el martillo de la gravedad lo aplastara en una mancha carmesí. Sin embargo, antes de que su conciencia cayera, una niebla negra de repente se arremolinaba alrededor de todo su ser, envolviéndose en negro sin previo aviso. Poen Isman no pudo reaccionar ni analizar el evento hasta que fue demasiado tarde. Estuporó en la inactividad cuando Garu de alguna manera desapareció como si fuera expulsado por una fuerza mucho más sobrenatural. La repentina ausencia de Garu sorprendió a Poen Isman. ¿De dónde vino la niebla? Más importante aún, ¿qué demonios acaba de suceder? ¿A dónde fue Garu? No, ¿cuál era esa niebla en primer lugar? Aún más importante, Garu ya no estaba en su posesión. Es decir, al final falló en su objetivo, y pronto se dio cuenta de que terminaría indefinidamente dentro del estómago de Orochi a su regreso. Crap. El hombre Fénix maldijo los cielos cuando Garu desapareció de la faz de la tierra. Hinchando pesadamente con una cara retorcida por el miedo, su corazón bombeando adrenalina atronadoramente, un niño de cabello plateado corrió desesperadamente por las escaleras hasta llegar a la única puerta de salida que conducía afuera a través de los tejados. Sin dudarlo, atravesó la puerta con los pies tropezantes, casi tropezando con su equilibrio mientras giraba sus bisagras. El cielo morn temprano abrazó su presencia mientras miraba hacia atrás, mirando la oscuridad con ojos temblorosos y dientes parloteantes. Cacareo resonó desde la misma oscuridad, una voz baja y malvada que prometía temor, mientras una figura emergía lentamente de las sombras y bajo la noche iluminada por las estrellas. Un hombre, no, una abominación salió por la misma puerta por la que corrió el niño. Su forma era una mezcla de verde pútrido y violeta, tentáculos y bocas colgando de su cuerpo sin tela y líneas de tendón atroz y atrofiado expuesto para los ojos del joven para su consternación. Jejeje, vamos, niño pequeño, no quieres jugar. La voz que salía de la boca de la abominación era tan horrenda como su apariencia como baba que se filtraba visiblemente de su boca. L déjame en paz, freak. El niño gritó mientras el, monstruo, fruncía el ceño, asumiendo que incluso podría fruncir el ceño. Niño travieso, para llamar a un hombre que acabas de conocer un monstruo. No te enseñaron tus padres modales, oh, ya están muertos. Ja, 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 ja. El villano cacareó maliciosamente, mientras las lágrimas comenzaban a emerger de los ojos del niño. Tu tía tenía algunas pruebas malas contra mi empleador, así que échale la culpa por tu desgracia. Un simple abogado no debería meter la mano en algo que no le concierne. Conoce el verdadero precio de la, justicia, chico. El mutante Eldrid se regodeó, deleitándose con el dominio que ahora ejercía sobre el niño mientras sus grotescas piernas de tendones negros retorcidos salían por la puerta, dirigiéndose hacia el niño con un regocijo monstruoso maníaco mientras el aicor negro seguía su estela. Mientras continuaba dando un paso atrás, escuchó otro cacareo malvado detrás de él. Mirando por encima del hombro, vislumbró a otro villano, un gorila subiendo por el costado de su apartamento. El gorila, vestido con pelaje gris, tenía una cara arrugada de piel y cabellos severos, y dientes amarillos que no se habían cepillado durante días. Subiendo a lo largo del costado del edificio había más villanos. Todos los demás variaban en forma, habilidad y forma. El niño quedó atrapado, mientras que tanto los asaltantes como su víctima desconocían la figura que aparecía sobre ellos por la niebla negra arremolinada. Todos menos unos rostros sonrieron, su victoria aparentemente asegurada sin ningún héroe que los interrumpiera. Excepto que lo que llegó a la escena no fue ningún héroe, su figura silbando hacia abajo desde los cielos en su largo descenso. Como un meteorito de los cielos, una figura desconocida se estrelló boca abajo del concreto en una gran entrada, formando cráteres de una ranura de tamaño humano en el techo y dispersando el polvo fuzgado. Un gruñido monstruoso resonó desde el cráter en forma de hombre, detrás del manto de polvo, despertando a los villanos para que retrocedieran en concurrencia en el reflejo. En esencia, no entendieron la razón detrás de su retiro de ritmo hasta que el polvo disminuyó, revelando la figura que se empujaba a sí mismo a sus pies lentamente. Un hombre sin camisa, pelirrojo, cubierto de sangre, con pantalones holgados y zapatillas de Tai Chi, lamió su mirada amenazante sobre su entorno, su respiración demacrada y sus ojos heterocrómicos disparando un resplandor que puede matar. Los villanos y el niño se extremecieron de miedo ante el hombre, mientras los asaltantes instintivamente daban un paso atrás. Un inquietante miedo inexplicable se escondió en las profundidades de su mente, luego reemplazado por uno de irritación y precaución. ¿Quién? ¿Quién diablos eres? ¿De dónde vienes? El villano mutante señaló con un dedo directamente al extraño intruso. El resto de los villanos fueron puestos ligeramente en guardia. Ese pájaro tenía los nervios, para dejarme caer. El hombre de cabello carmesí gruñó mientras su resplandor, fluyendo con intención asesina, azotó tristemente a su alrededor y luego al mutante, pinchándolo con inquietud. Más monstruos. Gruñó mientras levantaba el brazo, sus cinco dedos se curvaban en una garra amenazante como si agarrara la cabeza de su presa. El pájaro estaba tratando de matarlo con el humo negro. Interpretó su situación como tal, ya que su mente estaba bordeando casi la inconsciencia, con solo su voluntad demoníaca manteniéndose unida y dándole la fuerza para oponerse al mundo. Al escuchar la entonación amenazante del extraño hombre y verlo levantar el brazo, los villanos se tensaron. Mantuvieron sus ojos firmemente fijos en el hombre sin camisa frente a ellos. Escucha. Todo lo que necesitas hacer es alejarte. Esto no te preocupa. Haciendo un gesto por la zona, el villano mutante intentó razonar con el hombre sin camisa. Después de sentarse allí en el techo durante algún tiempo, el niño se dio cuenta de su oportunidad. H. Ayuda. Por favor. T. Están aquí para llevárseme. P. Por favor, deténgalos. El niño de cabello plateado gritó desesperado, tartamudeando de miedo al hombre que estaba allí cubierto de sangre. Al escuchar la súplica del niño, el hombre volvió los ojos hacia el niño, un niño asustado que estaba pidiendo rescate. Sus ojos. Más allá de las lágrimas, hay algo en los ojos del niño que le recordó a ese niño que visita regularmente en ese parque, el llamado Tatsuru. Cállate, mocoso. El gorila marchó hacia el niño con rabia, resoplando mientras levantaba la pierna y pisoteaba la cabeza del niño hacia el suelo. Ya solo un rehén. Deja de llorar, fa. Ayuda cuando no hay nadie aquí, te sabe ya. Solo duerme y acéptalo. El gorila rugió mientras continuaba pisoteando al niño, hasta el punto de que la sangre se le escapaba de la nariz y la cabeza. Oí. Lo matarás si sigues así. Necesitamos. Estoy vivo, idiota. Un hombre cangrejo le gritó al gorila antes de detenerse, dejando al niño ensangrentado y magullado pero consciente. Ag. Está bien. Quiero ir a casa. ¿Por qué no matamos a ese tipo y, antes de que pudiera pronunciar otra palabra, su vista se salió de control? El mundo a su alrededor se convirtió en un caos antes de volverse vertical en sus ojos. El techo ahora era vertical, el cielo en el lado derecho de su visión. Luego, la imagen se dividió en tres, separadas por líneas arqueadas como la de un arco iris antes de que la oscuridad absoluta sofocara su visión y pensamientos con un negro silenciador. Los otros villanos se volvieron hacia el intruso, con los ojos abiertos por la confusión y la confusión, mirando el cadáver de su compañero villano, entendieron lo que el hombre no era. Un villano monstruoso llegó a la escena, no un héroe. Uno peligroso más allá de su imaginación, evidente por su asesinato a mano desnuda de un ser humano. Con una velocidad profunda sus ojos no podían rastrear, él, con un salvajismo extremo, decapitó a su amigo mutante con su puño asesino. Luego, como si agregara sal a la lesión, dividió bruscamente la cabeza en el aire en piezas concéntricas con una habilidad que solo puede describirse como una peculiaridad. Tú, lo mató. Uno preguntó con incredulidad, todavía tratando de entender que un extraño mató a uno de ellos con una facilidad aterradora. Escoria. Desestimando sus palabras, el hombre pelirrojo se ensangrentó, su presencia ahora gritaba rabia insondable contra los villanos mientras la esclerótica de su ojo derecho se oscurecía aún más. La sensación amenazante de su aura se elevó casi diez veces como si se estuviera volviendo más fuerte con cada segundo. Los villanos podían sentir su odio impregnando la zona. Confundidos, preocupados y asustados, las preguntas que iban desde la identidad del extraño asesino hasta su alineación kármica con la sociedad sacudieron sus pensamientos. Sin embargo, una verdad estaba clara, que el hombre ante ellos estaba más que furioso por razones desconocidas, uno con un cuerpo lo suficientemente fuerte como para mutilar a su presa solo con las manos desnudas. Él escucha. No sabíamos que había otros villanos en el área. Para quien sea que trabajes, estoy seguro de que podríamos dejar atrás a esta B, negoció el mutante Eldrick de la puerta. No esperaba morir. El hombre era demasiado peligroso, un asesino borracho con un cóctel de sed de sangre y rabia frenética. ¿Cómo me acabas de llamar? Garu preguntó mientras su ira se disparaba, su rabia tan tangible como el fuego ardiente. Fue gravemente herido. Acaba de escapar de una batalla perdida y se vio obligado a una situación que gritaba traición de los que más despreciaba. No tenía una sola comprensión de su posición actual, pero lo que los monstruos hicieron lo enojó hasta la médula. Se negó a perdonar a los después de tal blasfemia, su corazón exigiendo sus muertes de la manera más brutal imaginable. Levantando sus dos tenazas en el aire en un gesto de disculpa, el villano cangrejo pudo sentir un escalofrío pasar sobre él. Te, no hay razón para que peleemos. ¿Podrías ayudarnos? Pareces bastante fuerte. Tranquilo. Garu les apuntó con su dedo incrustado en sangre. Lo he decidido. Mataré a cada uno de ustedes. Ninguno de ustedes escapará de mi ira. Garu decidió su ultimátum. No de humor para bromas o tonterías, enfurecido lívidamente, mostró los dientes apretados mientras la esclerótica de su ojo derecho se ennegrecía, un corrupto negro. Al escuchar su declaración, algunos de los villanos se estremecieron, temblando de temor por sus vidas. Hoy, ¿qué tipo de vigilante eres? Garu no sabía lo que es un justiciero ni le importaba. Solo le importaba ver sus cuerpos destrozados por los prejuicios y su sangre pintando la tierra. Muere. Con esa palabra, Garu encendió la matanza. El niño observó cómo los villanos se tensaban antes de reunirse para atacar al hombre peligroso. Observó cómo morían uno por uno, sacrificados como ganado con sus propias manos. El estilo de lucha del hombre despertó una mezcla de miedo y asombro dentro del niño. La forma en que lucha era, como obra de arte, salvaje, pero elegante. Intenso, sin embargo, templado, sin margen de error en sus movimientos, solo habilidad del más alto calibre. A pesar de su miedo, el niño sintió una sensación de asombro y respeto por el hombre. El mutante Eldridge observó con silenciosa conmoción y horror como este hombre masacraba sin esfuerzo a su una vez alegre banda. Cada ataque que le enviaban parecía deslizarse más allá de él. Sus brazos eran borrosos mientras arremetían, la sangre y las partes del cuerpo volaban por el aire, pintando el suelo de un profundo carmesí. Todos los pensamientos de secuestrar al niño desaparecieron, reemplazados por el deseo de luchar por sus vidas, de preservar sus vidas. El extraño hombre tejió y esquivó fácilmente un golpe entrante. Con una pinza extendida, el villano cangrejo solo podía ver como un puño aceleraba hacia su rostro, un borrón en su visión, hundiéndose en el pecho del hombre cangrejo. Sintió una breve y abrumadora sensación de dolor antes de sentir que algo le arrancaba del pecho. Mirando las manos del hombre, vio algo rojo y latiendo unido a gruesos cordones de carne. Vio su propio corazón sacado de su cuerpo, antes de que el hombre lo aplastara en sus manos, exprimiendo la sangre de la carne roja mientras la luz se desvanecía de los ojos del cadáver. Los otros villanos observaron, horrorizados, cuando su compañero villano cayó al suelo. La mano del hombre permaneció extendida, todavía sosteniendo los restos aplastados del corazón de su compañero con sangre goteando a través de sus dedos. El miedo comenzó a impregnar la mente de cada villano presente. No importaba lo que hicieran, parecía que no podían vencer a este tipo, tocar a este tipo. El mutante Eldritch miró al hombre, con los ojos muy abiertos y angustiados. W estamos aquí para el niño. Y si tomamos al niño, dejaremos tu territorio T, ¿de acuerdo? Desde cuando los monstruos se inclinan tan bajo, el resplandor del hombre se desplazó del cadáver a él, su intención asesina dirigida a él, sin disminuir. El villano mutante hizo una mueca, escuchando al hombre describirlos continuamente como, monstruos. Se confundió un poco. ¿Por qué un compañero villano estaría tan en contra de sus acciones? No somos, monstruos. Solo somos villanos, haciendo un trabajo. Eh, el hombre entrecerró los ojos antes de caminar hacia él, su intención asesina todavía en su apogeo. No hay diferencia, especialmente cuando todo lo que veo son abominaciones. El hombre respondió con un tono serio. El reducido grupo de villanos se extremeció, atravesado por el hecho de que iban a morir sin importar qué. Mirando al niño en el suelo, el grotesco villano tenía una idea en su cabeza. Mientras el hombre sin camisa continuaba abriéndose paso a través de sus compatriotas, el villano con tentáculos corrió hacia el niño, arrebatándolo, sus tentáculos grotescos envueltos alrededor de la garganta del niño, estrangulándolo. Sosteniendo al niño entre el hombre y el mismo, el villano podía sentir un miedo sorprendente. Sal de aquí, ahora. Alternativamente, ahogaré la vida de este niño. Los ojos anchos y aterrorizados del niño miraban fijamente la forma ahora estacionaria del hombre sin camisa. Los tentáculos alrededor de su garganta apretaron su agarre, ahogando el aliento de él. Adelante. El hombre dijo mientras giraba brevemente sus ojos hacia el cadáver de la criatura cangrejo, mirando las tenazas, mientras volvía los ojos hacia el hombre con muchos ojos sobre su cuerpo. El mutante Eldridge se extremeció cuando vio que el asesino comenzó a correr hacia otro de los suyos mientras corría junto al cadáver del mutante de mierda. Yo dije alto. Antes de que el mutante pudiera apretar aún más la tráquea del niño, el hombre se detuvo y pisoteó una de las pinzas, arrancando la garra de su zócalo mientras volaba en el aire y pateó la pinza hacia las velocidades que no pudo reaccionar. Los ojos inhumanos del mutante Eldridge se abrieron en el momento en que sintió que algo frío perforaba su cabeza, justo en el centro de su frente. El tentáculo que sostenía al niño cayó, mientras el mutante caía boca abajo en el suelo sin vida como una marioneta sin hilos. Los otros villanos ahora tenían miedo por sus vidas. Prepárate para morir. Dijo el hombre mientras reanudaba su matanza. Garu estaba en el centro de su mundo, rodeado de la sangre y los cadáveres de monstruos. Su única otra compañía era un niño de alrededor de nueve años sentado allí, temblando de miedo. Garu respiró hondo mientras se calmaba, su rabia se saciaba, pero no sin permitir que el dolor de sus heridas acumuladas lo alcanzara finalmente. Mierda. Garu sabía que debía recuperarse. Pronto perderá el conocimiento si permanece inactivo. Chico, ¿conoces un lugar en el que puedo quedarme sin ser molestado? Preguntó Garu. No sabe por qué no había un solo bosque a su distancia visual, o por qué cayó del cielo después de envolverse en una niebla negra, pero lo descubriría más tarde. Necesitaba sanar, además, tenía hambre. Eh, el niño todavía estaba congelado allí, incapaz de moverse, muy probablemente por miedo. Chico, ¿esto es lo que haces por alguien que te salvó? Llévame a algún lugar donde pueda sanar. Me desmayaré si me quedo inactivo. Garu exigió de nuevo, obligando al niño a entrar en acción esta vez. Yo, F sígueme. El niño tragó saliva, frotándose el cuello todavía dolorido por la asfixia del tentáculo. Mirando al niño, también necesitaba atención médica a juzgar por los moretones púrpuras en su persona, aunque no le permitirá llamar a una ambulancia. Garu estaba bien versado en el arte de la autoayuda y la ayuda de los demás. No se dejará atrapar por la asociación de héroes pase lo que pase. Mientras el joven bajaba las escaleras, Garu lo siguió. La oscuridad parecía envolver la escalera, haciendo que todo fuera difícil de ver. Tanto él como el niño continuaron bajando, pasando vuelo tras vuelo. Toda el área estaba casi completamente en silencio, aparte de sus pasos. Garu asumió que habían llegado al piso al que se dirigía el niño, cuando llegó a una puerta cercana, abriéndola lentamente. El niño continuó caminando, ocasionalmente echando una mirada a Garu. El cazador pelirrojo siguió al niño pequeño hasta el pasillo, observando todo mientras iba con todas las puertas que pasaban cerradas firmemente. No podía escuchar nada detrás de ninguno de ellos. Sin embargo, a diferencia de todas las otras entradas, la que estaba en el otro extremo del pasillo estaba abierta de par en par, exponiendo el interior. Cuando se acercaron a la habitación, Garu entrecerró los ojos al notar una cerradura muy obviamente rota en la puerta. El niño entró primero en la habitación abierta, mirando alrededor del interior, mientras Garu lo seguía poco después. Mientras lanzaba sus ojos alrededor de la habitación, Garu no podía perderse las señales de entrada forzada y secuestro. Los muebles fueron derribados y arrojados. Las cortinas de una ventana cercana yacían en el suelo, aparentemente arrancadas del marco. Huellas sucias de diferentes tamaños y formas fueron rastreadas a lo largo del piso, una señal de los numerosos intrusos. Una mesa de comedor cercana descansaba boca abajo, volteada por uno de los intrusos en su violencia. Garu podía ver al joven mirando alrededor de la habitación, frívolamente cauteloso y cauteloso con más villanos a pesar del abrumador silencio a su alrededor. Este apartamento era su hogar. El cazador de pelo ensangrentado no pudo ver a ningún dueño de casa. Tal vez los monstruos de afuera ya habían. Vive solo niño, Garu pidió asegurarse. No, mi tía es dueña de este edificio. Ella está fuera por hoy. Gin respondió mientras caminaba hacia un armario, la puerta blanca en la pared. Siguiendo al niño, Garu se quedó un poco atrás. Sus sentidos permanecieron agudizados en caso de que más monstruos se acercaran. Se había sorprendido por lo débiles que eran esos monstruos. Parecía que eran bajos Tiger o Wolf en el mejor de los casos, ya que apenas habían peleado. El cuerpo de Garu todavía dolía mientras caminaba lentamente detrás del niño, todavía sufriendo de sus heridas acumuladas. H aquí tienes, dijo Gin mientras sacaba una caja cuadrada blanca, con un plus rojo, del armario. Era un botiquín médico destinado a emergencias. Al abrirlo, se dio a conocer una pequeña variedad de suministros médicos. Antisépticos, vendajes, gazas y una amplia variedad de otras herramientas médicas estaban allí, listas para su uso. El cuerpo de Garu le dolía mientras miraba el contenido del botiquín médico. El niño comenzó a sacar los materiales, uno por uno, mirándolo. Aj, W, ¿cómo te llamas, tío?, preguntó el niño, asustado pero tratando de ser valiente. Garu, Garu respondió mientras tomaba los vendajes y el antiséptico. Y no me llames tío, tengo 18 años. Garu reprendió ligeramente al niño mientras el niño abría mucho los ojos. Eh, el niño parpadeó búho ante la revelación. Pero, mira, tienes 30 años. El niño pronunció sin pensar mientras señalaba groseramente la cara de Garu. ¿Quieres que te calcenen? Garu amenazó cuando comenzó a aplicar el antiséptico, apretando los dientes en respuesta al líquido que picaba las heridas con costra de sangre antes de envolver la tela blanca alrededor de ellas una por una. El niño sacudió la cabeza rápidamente en respuesta, no dispuesto a soportar los mismos destinos que los villanos allí antes. Mirando a Garu, el niño observó como el hombre atendía sus graves heridas, preguntándose por qué había pasado para verse tan ensangrentado. Aj, ¿por qué te caíste del cielo?, preguntó el niño. Un hombre cayendo de los cielos fue, con mucho, el suceso más extraño ahora que Garu lo pensó. Un pájaro me dejó caer, respondió Garu sin rodeos al recordar a Poenisman una promesa de despellejar al monstruo fuerte en su corazón. Eh, el niño parpadeó de nuevo, tratando de procesar su respuesta mientras la atmósfera se volvía incómoda. Un pájaro. ¿Qué, qué tan grande es el pájaro?, preguntó el niño confundido, incapaz de imaginar un pájaro tan grande. Grande, respondió Garu con escuencia mientras terminaba de vendarse los brazos. Mientras continuaba tratándose con los suministros médicos, Garu pensó en los tres héroes que lo habían acorralado. El recuerdo provocó un ligero ceño fruncido, haciendo una mueca ante el dolor y la vergüenza que ocurrieron. Puede que solo haya sucedido hace unos minutos, pero se encajó firmemente en lo profundo de los recovecos de la mente de Garu. Después de eso, otra pregunta surgió en él. Sin embargo, una pregunta siguió a Garu después del recuerdo. ¿Qué le pasó?, chico, ¿dónde estoy?, preguntó Garu. Comprender su ubicación fue crucial, ya que no puede determinar la distancia entre él y los tres héroes. Bueno, dos héroes y otro maestro artista marcial que rivalizaba con el viejo pedo. U.M., tartamudeó el niño, reuniendo los vestigios de su coraje para responder al hombre aterrador. H. Osu. Osu. Garu se repitió mientras parpadeaba. No había ningún lugar que conociera en la ciudad Z llamado Osu. Es un lugar nuevo en Z-City. ¿Este?, ¿qué es Z-City?, preguntó el niño, evidentemente confundido. E. La confusión estaba escrita en toda la cara de Garu mientras miraba al niño igualmente desconcertado. ¿Dónde estaba? El conocimiento del niño de la ubicación estaba imposiblemente ausente, reemplazado por una palabra que Garu nunca supo que existía. La atmósfera estaba llena de desconcierto mutuo mientras los dos intercambiaban miradas en blanco y cuestionadoras. ¿Chico, tienes un mapa? Garu preguntó. El miedo y la inquietud se arrastraban en su corazón. De pie rápidamente, el joven corrió hacia una de las puertas abiertas cercanas de la casa. Garu podía oírlo crujir alrededor de varios artículos diversos en su búsqueda. Después de un momento de silencio, los pasos se acercaron desde alrededor de la puerta. De repente, el niño apareció desde detrás de la puerta, sosteniendo una gran hoja de papel para él. Apretando ambos bordes de la capa, el joven continuó acercándose a Garu. El papel crujía mientras se movía. Cuando se detuvo ante Garu, el joven colocó el mapa en el suelo. Enderezándolo con las manos, miró a Garu. ¿Está bien? El niño le preguntó al cazador de héroes mientras miraba la geografía de la tierra en la que ahora residía. Garu puso sus ojos sobre el mapa. Después de un cuidadoso escrutinio, las cejas de Garu comenzaron a fruncirse. No reconoció ninguno de estos lugares. Los nombres y los puntos de referencia eran ajenos a él. Una sensación de inquietud comenzó a llenar a Garu mientras miraba el mapa desconocido. Ni siquiera se dio cuenta de que el niño lo miraba fijamente. ¿UM, de dónde viene el señor? Preguntó el niño, aunque todavía asustado en el fondo. Lo único que lo mantuvo firme fue el hecho de que este hombre lo salvó del secuestro. Y no lo mató a sangre fría como lo hizo con los villanos. Chico, ¿tienes un globo terráqueo o algo así? Garu preguntó mientras el niño parpadeaba. Lanzando la cabeza a izquierda y derecha, el niño encontró un globo derribado que solía estar encima de un gabinete de madera y corrió hacia él. Al recogerlo, el niño regresó a Garu y presentó la representación esculpida del mundo que llaman hogar. El desconcierto de Garu solo creció cuando extendió la mano y tomó el mundo. Mirando el modelo mundial, Garu comenzó a girarlo. Su resplandor prácticamente ardía a través del modelo esférico de la tierra mientras giraba horizontalmente alrededor de un eje vertical. Al igual que el mapa, Garu no reconoció nada en el orbe. Además, había más de un continente. La mente del cazador de cabello carmesí se tambaleó mientras analizaba la inesperada revelación. Ya no estaba en casa, un pastiche del mundo al que llamaba hogar. Chico, ¿qué sabes de los monstruos? Preguntó Garu. ¿U cómo el boogiemon? ¿La asociación de héroes? U M, hay héroes. Pero, no sé de una asociación. Clase S. El silencio del niño era ensordecedor. Oh, Dios mío. Garu parpadeó mientras dejaba caer el globo al suelo, dejándolo retumbar en los tablones de madera. Ahora, lo había confirmado. ¿Cómo? Se preguntó a sí mismo. ¿Cómo en todas las cosas sobrenaturales fue transportado a otro planeta, uno tan similar al suyo? No, negó con la cabeza. No debe centrarse en preguntas que no puede responder en un solo día. No lo sabe. Y dudaba de que el niño también lo supiera. La situación con él y los monstruos, asumiendo que eran monstruos, hablaba de una confusión considerable entre ellos. Muy bien, chico. Dime todo lo que sabes aquí. La gente. La. Héroes. Garu preguntó exigiblemente por información. U M, eres extranjero. El niño preguntó ahora confundido por su repentina demanda. ¿Puedes decir qué? Garu pensó que era prudente dejarlo fuera de su vida. De los héroes, bueno, son una fuerza del bien y de la justicia. Cada uno de ellos posee peculiaridades que separan su individualidad y singularidad. El niño explicó con un tono sorprendentemente fluido y usó palabras que otros de su edad habrían tenido problemas para comprender. ¿Qué son las peculiaridades? Garu preguntó, sin dejar ir el término. Eh, a Garu no le gustaba como lo miraba el niño, como si viera una nueva raza de especies de pie frente a él. No me hagas repetirme. ¿Qué son las peculiaridades? Preguntó Garu, en un tono contundente. W Well. Las peculiaridades son como superpoderes. Son únicos para cada persona. El 80% del planeta tiene una peculiaridad. Todos, incluso los niños. Las palabras que salieron de su boca sonaron completamente retrasadas. ¿Superpoderes? Había cosas que Garu despreciaba más en el mundo. Uno de ellos fue el concepto de poderes dados sin las pruebas adecuadas. En resumen, odiaba a aquellos con un poder inmerecido. El niño continuó mirando a Garu, ligeramente sorprendido y curioso en cuanto a como este extraño hombre no sabía de quirks. Sí, sí, cada héroe tiene una peculiaridad. Incluso hay escuelas para enseñarte cómo controlar tu peculiaridad. ¿Tienes esto, peculiaridad? Garu requirió un ejemplo de afrenta. Como el niño se enfadó ante los ojos de Garu no dejó su aviso. No. El niño respondió, uno con gran tristeza en su tono. ¿Qué decir de los que no tienen esto, peculiaridad? Garu preguntó que no le gustaba a dónde iba esto. La cabeza del niño bajó, mirando el suelo abatido. W. Well no se convierten en héroes. Viven una vida normal. Por lo general, se le llama quirklis. El tono del joven de cabello plateado era de tristeza y decepción. A pesar de no poder ver la cara del niño, Garu podía distinguir las emociones en su voz. Las palabras que pronunció degradaron aún más el mundo en el que vivía. El concepto de superpotencias era absurdo para Garu. Una sociedad de superhéroes basada en superpoderes era incluso peor que la versión capitalista en su casa. La razón es que al menos cualquiera tenía una mejor oportunidad de ser un héroe allí. Eso es una mierda, maldijo Garu. Cualquiera puede convertirse en un héroe de donde soy. Peculiar o no, alguien, ¿de dónde vienes? La cabeza del joven se levantó, cerrando los ojos con Garu. Una mirada interesada y curiosa ahora brillaba en sus ojos. Garu podía ver que el niño se estaba calentando con él, el miedo disminuía en su voz. Lo mejor que no sabes, chico, dijo Garu mientras miraba alrededor del lugar. ¿Tienes algo de comida? El estómago de Garu retumbó en su interior. Su cuerpo necesitaba una reposición desesperada. Eso y necesitaba un lugar para descansar y recuperarse antes de salir al mundo exterior. Mirando una vez a Garu, el joven corrió hacia la cocina destruida cercana. Comenzó a buscar alto y bajo cualquier comida que tuvieran en sus tiendas. Podía sentir la mirada de Garu en su espalda mientras continuaba buscando. Al abrir una puerta de despensa cercana, un gran tazón de arroz envuelto se sentó allí. Extendiendo la mano y agarrando el contenedor, el joven de cabello plateado comenzó a apresurarse a regresar a la figura inmóvil de su salvador. Y, está bien el arroz. Extendiendo el gran tazón de arroz a Garu, el niño le sonrió levemente a Garu. ¿Tienes carne? ¿Proteína? Garu preguntó mientras echaba un buen vistazo al arroz. Parece frío y duro. Necesitaba calentarlo antes de que fuera comestible, pero el microondas fue arrancado de la salida. Ese sorry. Los villanos rompieron la nevera. Esto es lo único intacto. El niño respondió abatido. Joderlo. Traelos también. No me importa si vino del piso. Lo necesito ahora. Garu no tenía lugar para la volubilidad. Necesitaba su azúcar en la sangre para aumentar su curación. Y lo necesitaba ahora. Colocando todo el tazón de arroz en el suelo junto a Garu, el niño corrió de regreso a la cocina. Abriendo un cajón cercano, sacó un plato. Al recorrer la cocina, comenzó a recoger toda la comida derramada en el suelo. La mitad de un pollo. Una pequeña pila de carne de res. Muchos rollos de sushi pequeños y dispersos y más capas en el suelo de la cocina. Recogiéndolos, el joven los colocó en el plato. En poco tiempo, el plato tenía una pila gigante de alimentos variados en la parte superior. El niño apenas podía mantenerlo estable. Lentamente, el niño comenzó a regresar a Garu, tratando de no caerse por el peso de la comida apilada. Cuando se acercó a Garu, notó que el cuenco que había puesto en el suelo ahora estaba vacío. Parecía que no había nada en el contenedor. Colocando el plato en el suelo junto a Garu, el niño resopló por el esfuerzo. Gracias, niño. Garu se sentó con las piernas cruzadas, comenzando a atiborrarse de la comida con sus propias manos. Necesitaba resistir el combustible mortal frío y duro y trabajar su estómago más allá de sus límites. Era difícil comer arroz crudo, pero al menos el rastro de humedad contenida en los envoltorios lo hacía lo suficientemente suave como para que él lo tragara carne fría y verduras. Se arrepintió de haberlos dejado sin cocinar, pero la delicadeza no era un lujo para permitirse. Necesitaba la energía, y la necesita ahora. Al ver Garu devorar ferozmente esa enorme pila de comida, los ojos del niño de cabello plateado se abrieron con sorpresa. Y mismo sin rascarse, sino que también podía engullirse un festín destinado a decenas. ¡Wow! El sonido del consumo de Garu llenó el aire silencioso de la cocina devastada. Después de unos momentos, el plato fue el amido limpio, el que retumbaba en el suelo ruidosamente. El joven miró al hombre, mirando hacia el plato despejado. Habían pasado unos momentos hasta que toda la pila de comida desapareció en las fauces de Garu. ¿Tienes agua? ¿Una jarra grande o algo así? Garu preguntó mientras eructaba un poco, su aliento ahora olía a un colás podrido de basura. Al darse la vuelta, el niño una vez más corrió hacia la cocina. Comenzó a buscar a su alrededor cualquier cosa que pudiera llenar con agua para su invitado hambriento y reseco. En una esquina de la cocina, coloque una jarra de galón vacía. Después de recogerlo, el joven de cabello plateado comenzó a llenarlo rápidamente con el único grifo intacto disponible. El niño esperó y esperó mientras el lanzador continuaba llenándose. Sintiendo que el peso en su mano aumentaba constantemente, el niño miró al Garu aún sentado. Una vez que la jarra se llenó de lleno, agarrando el mango con ambas manos, el joven comenzó a cargar el lanzador hacia Garu. Al igual que el plato, el niño colocó la jarra al lado de Garu con agua chapoteando por dentro. El niño de cabello plateado se alizó de nuevo a sus pies, jadeando fuertemente por los repetidos viajes de regreso a la cocina. Levantando la jarra hacia sus labios rápidamente, Garu bebió profundamente, arrojando todo el líquido claro desde arriba. En unos momentos, el agua había desaparecido casi por completo. Después de unos segundos más de trago audible, solo quedaba aire vacío dentro. A. Garu tomó un refrescante aliento de alivio mientras se ponía de pie. Estaba listo para salir una vez más. Gracias. Necesitaría encontrar un lugar para quedarse aquí, entre otras cosas. Garu miró por la ventana rota, viendo el sol iluminándose desde el otro lado. Un mundo nuevo, uno para que él explore. Una perspectiva atractiva cuanto más lo reflexionaba Garu, dejándole una sonrisa sobre sus labios. Parecería que Dios tenía planes para él, cualesquiera que fueran. Sin embargo, sin embargo, Garu se negó a permitir a Dios el placer de ver su trabajo de diseño como quisiera. Dentro de las sombras de la sociedad moderna, en una habitación que casi ninguna luz puede tocar, dos figuras yacían dentro de la oscuridad, una coronada por la niebla negra de la malicia y la otra empañada por la muerte. Ya, jaja. Kurohiri sibilaba sus respiraciones pesadas, de pie sobre sus manos y rodillas ante una figura específica robusta y sin rostro, su energía agotada después de su tercer ensayo con la droga desencadenante inyectada en sus venas. Tu control sobre tu peculiar empoderado no había mejorado en lo más mínimo, Kurohiri. El hombre sentado en su silla miró al hombre que se postraba ante él con un tono de innegable decepción. Perdóname, Sensei. El hombre de la niebla negra se postró ante el hombre sin rostro con la mayor reverencia. No te tengo en ninguna cuenta, Kurohiri. Recuerde que nunca esperé que este experimento tuviera éxito en primer lugar. No hubo pérdida en su fracaso. Tenga la seguridad. Solo esfuérzate más la próxima vez. Por el bien de la liga de villanos. Bueno, solo vengo a decir que gracias por ver hasta el final. Si quieren saludos, solo comenten. No tengo nada más que decir. De nuevo, lo agradezco. También si se pueden suscribir, lo agradezco. No tengo nada más que decir, así que le dejo para que vean otro video. Si quieren, váyanse a mi canal y pueden ver cualquier otro video que he subido. Y los voy dejando. Chao, chao. Chao.